Música El E6 Alfa de Colima, Canadá México, 6 RTF. Ponega, son más 20. Ponega, son más 20. Aprobar, son más 20. Pero si quiero, lo que tengo más. Ponega, son más 20. Ponega, son más 20. Ponega, son más 20. Bueno, yo hace 20 años estuve en un accidente, con corazones de la vida, y entonces, pues bueno, desde hace 20 más, ya voy a cumplir 40. Pues cuando tenía apenas 19 años, pues ya voy a cumplir 40, ya va a ser 21 años del accidente. Y estoy, nada, me he sentido, bueno, como todos al principio, pero ya después ya he ido pasando esos trances de la vida. Y hoy, pues bueno, me encuentro prácticamente, prácticamente no, me encuentro normal como una persona cualquiera. Y entonces, pues, nada, desde hace prácticamente apenas tres años entro al mundo de la radioeficción. Primero entro ahí como radioescucha y empiezo a conocer de este mundo, del cual no conocía. Y entonces, desde esa fecha, me ha sido imposible abandonarlo. No he podido estar un día sin salir a la radio. Adelante, Juan, se le sae un poco de radio, 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 se le sae un poco de radio. A usted y a los demás colegas que puedan hacer la escucha en la frecuencia. Eh, se le sae un poco, se le sae un poco de radio, el canal de radio, se le sae un poco de radio. ¿Qué ha sido su trabajo? Yo he estado en el municipio de Caibarín, al centro y norte de Cuba, y provincia Villacarra. Yo ya le digo, prácticamente hago radio a toda hora Siempre estoy, tengo colegas y amistades en muchos lugares del país Tengo un marinero que para mí es mi amigo, no lo conozco Es habanero, hace L6, radio Alfa Mai Rafael desde La Habana, pero bueno, cuando pasa por la costa sur me llama Yo hablo con él desde mi char de radio, entonces para mí lo conozco y nunca lo he visto Y como él le digo, cientos y tal vez miles de colegas con los que hablo a diario Y usted le habla de la L6 Japón Jamón Radio y me conoce Y yo los conozco a ellos, pero si los veo, me pasan por el lado, amor, no sé quién son Y entonces de eso me ha gustado mucho la radio, por ahí le, vaya, le ha dado un sentido, un vuelto a mi vida Que venga, L6 Japón, señor Alfa R, R, C, L6, C, L6, Alfa, Eco, Oscar A Mauri desde Caimarín Portable en Santa Clara, CO6 Sierra Hotel Alfa, CO6 Tango Whisky Ambos colegas ya de Cienfuegos L6 Japón, Japón Radio, con el saludo para usted y a algún otro colega que pueda estar sobre la frecuencia El baile de la L7, Franke L5, Francia, May, Papa, 06 Sierra Plano Dile a la L7, Dile a la L7, Dile a la L7, Dile a la L7, Dile a la L7 que está saliendo mal En el mundo de la radiovisión existe una forma de confirmar cuando hacemos un comunicado, con quien comunicamos y desde donde. Entonces para eso usamos la tarjeta QSL, que viene por correo convencional, alguien nos la puede emitir a nosotros, nosotros la respondemos. Y bueno, yo he recibido de Camagüey, he recibido de Oriente, he recibido de Pinal del Río, de La Habana, de aquí de la zona central, hasta bueno, y otra de los Radio Club. Y son la forma que nosotros tenemos en realidad de saber que hicimos contacto con esa estación de radio. He participado en todas las ruedas y las rondas que se hacen en la radio en diferentes lugares. Y es lo que más he podido hacer, porque lo que dispongo de mucho tiempo, bueno, pues se lo dedico bastante a la radio. En tiempo de ciclón, modestamente lo que dispongo es el tiempo. No puedo hacer otra cosa, como los otros colegas que pueden moverse a la montaña, yo no puedo. Pero bueno, desde aquí, desde mi pequeño char de radio, que es muy modesto, todo el mundo puede verlo ahí. Lo que hago, bueno, es ayudar, sobre todo a Reynaldo, que es el control aquí de Manicaragua, y a través de él se hacen los pases desde la montaña hasta su casa. Y entonces pues yo sirvo de eso mismo, más bien de Relay, le ayudo en algo, cuando hay una llamada para él y él no está la copia y yo estoy, pues la recibo y luego se la retransmito a él. Y es lo que estamos haciendo, bueno, es lo que se ha hecho siempre por acá. Y entonces se hace mucho, muy difícil las comunicaciones, también en tiempos, no solo de ciclón, hasta en estos momentos es un poco difícil. En Jibacuá, por ejemplo, el río, ya en Jibacuá se inunda y luego pasa el ciclón y queda incomunicado varios días, incluso semanas. Yo no puedo subir por mi alimentación física, no puedo subir a una antena, no puedo subir. Y bueno, pues nada, se ha construido un mástil aquí, con ayuda de todo el Radio Club, y ya tengo un mástil que no diría que sería el mejor, pero muy bueno, por acá por bastante alto, alcanza hasta los 15 metros de altura, es plegable, es una cosa muy bonita y me la han hecho ahí los amigos de acá del municipio, especialmente los de Radio Club nuestro. Y otras cosas, no sé, a veces dependo, no tengo un comercial y me llega por acá o por allá, siempre de la mejor manera. Estoy muy contento ahí con la radio, en esta parte de lo que es la habitación, de la ayuda y lo humanitario que son los asesinos. Gracias por ver el video. Tenemos a la CO6XK, Reinaldo, que no diría de Manicaragua, ni diría de Manicaragua. Reinaldo es el de Cuba, la CO6XK de Cuba, que no es mi padrino en la radio, es mi padre. Y a Magui, que es la mujer de la CO6XK, que es otra gran radioaficionada, y un 88 para ella, que en el término de radioafición, 88 es un beso. Es un beso grande para ella, un 88 es grande para ella. Y el 7, el abrazo de siempre a Reinaldo, bueno, que ya le digo, mi maestro, mi padre, y bueno, quien me enseñó todo, soy lo que soy por él. Gracias por ver el video.